Adriana, buenos días. Pues según las últimas declaraciones dadas por la directora del Instituto Nacional de Salud, están analizando el modelo matemático que también han venido trabajando durante los picos anteriores de la pandemia, que demostraría que en marzo va a continuar este decrecimiento, este descenso de reporte de contagios, y luego se va a reportar un aplanamiento en la curva de nuevos casos de COVID-19. Añadió que también están estudiando cuáles son los indicadores, las cifras necesarias para que podamos hablar en el país de una endemia, es decir, el umbral endémico. Seguramente hemos escuchado esta palabra, endemia, con otras enfermedades, pero ¿qué es una endemia? ¿Realmente a qué nos referimos? Nos explica el doctor infectólogo Carlos Álvarez. Este virus no va a desaparecer, es la primera cosa. Pensar que el virus SARS-CoV-2 se va, no. Probablemente se queda, como se quedó el dengue, o se quedó el chikungunya, o se quedó el zika. Es posible que entre más personas vacunadas haya, o personas que se hayan recuperado de COVID, vamos a tener menos impacto de unas curvas epidémicas o unos picos epidémicos. ¿Por qué? Probablemente los casos elevan a algún subgrupo de la población. Y ahí es donde podemos hablar de endemia. En ese sentido, con endemia nos referimos a que la enfermedad siga circulando, pero tenga menor impacto en lo que tiene que ver con mortalidad, con contagios, y también con ocupación, por ejemplo, de los sistemas de salud. Finalmente, añade el doctor Álvarez y otros expertos que en este caso es muy importante tener en cuenta la inmunidad, ya sea la generada por habernos recuperado de COVID-19, o también la inmunidad que se da con las vacunas contra el virus. Señal de la mañana, conectados con Colombia.